Accedí a este crédito por una cuestión de que había escuchado que estaban dando estos créditos para desarrollo, para pequeño desarrollo y me anoté y bueno, me llamaron ahí al toque y bueno, se dio, quiero hacer un emprendimiento de fabricación de delantales y guantes de cuero y todas cuestiones industriales así que estos días me están llamando, me han llamado y bueno, ya se dio y vamos a ver qué onda ¿A la gente, digo, si es complicado, si es mucho trámite, cómo es, si es sencillo? No, no, fue bien llevadero, bien accesible, así que se hizo corto y las charlas fueron muy buenas porque todo lo que es cuestión de cómo saber llevar más o menos manejarse con una empresa, con los muchachos ahí que han dado la charla tan fantástico y espectacular, la verdad que se dio rápido y bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos